el tema de la política hispanoamericana es una cosa cundida de unos bichos como ese que son capaces de cambiar de un día para el otro unos estafadores seriales que con los argumentos de ayer con lo que te convencía de a usar los mismos argumentos para convencerte de todo lo contrario entonces en realidad yo ayer caí en cuenta viendo todo lo que tocó porque tú ves perú de chile de colombia de venezuela de nicaragua de centroamérica en pleno sabes brasil bebé y vas viendo habiendo y la conclusión ayer fue nosotros fracasamos el proyecto de independencia ha sido el fracaso más grande de la historia política de la humanidad nunca un proyecto político haya fracasado de forma tan estrepitosa más estrepitosa que el propio de la propiedad soviética del fracaso de las independencias hispanoamericanas porque ninguna de las repúblicas es viable ninguno tiene un sistema político viable un sistema económico que se mantenga en crecimiento que le dé bienestar a su gente estamos fuñeos es que tú sabes qué pasa yo creo que más que nosotros haber fracasado es una peregru ya el éxito de la izquierda es innegable del marxismo cultural es innegable de la guerra cultural es innegable hay que leérselo y hay que leérselo de verdad con detenimiento yo sé que es difícil pero antonio granchi sin duda alguna fue un genio para el mal cuando escribió hay que acabar hay que partir hay que quebrar hay que eliminar la cultura occidental para que pueda triunfar el comunismo en latinoamérica hay que quebrar los principios y valores